Salir con una amiga dizque pa' matar la tusa, eso nos enseñó Karol G para cuando alguien nos rompa el corazón. Aún más si se trata de una infidelidad, pero esa no es la única forma para salir adelante. Así que si estás atravesando por ese mal momento, es hora de que te seques las lágrimas y aprendas de estas celebridades quienes dieron una lección al momento de afrontar los cuernos. Beyoncé ¿Engañar a Queen B? Para muchas personas suena como algo ilógico, pero tristemente posible. Jay-Z le fue infiel cuando se acercaban a los 8 años de matrimonio. Aunque pasaron 8 meses en los que nadie se enteró, la diva del R&B encontró la mejor manera de vengarse, un álbum multipremiado. En 2016 lanzó Lemonade, en él expresó todo lo que sentía y dejó claro que siempre será la reina. Luego, el rapero también lanzó un disco en el que quiso pedir perdón y la estrategia le funcionó. Ambos decidieron seguir con su matrimonio y parece que volvieron al felices por siempre. Gwen Stefani Una historia similar ocurrió con la vocalista de No Dub. En 2015 se conoció que Gavin Rosedale le fue infiel con la niñera de sus hijos. Rumores similares ya habían circulado en el pasado, así que la cantante no aguantó más. Decidió pedir el divorcio y canalizó todo su dolor en nueva música. Lanzó la canción Used to Love You, la cual se volvió un himno al desamor. Y sin pensarlo, la vida le dio una nueva oportunidad al lado de Blake Shelton, con quien se casó en 2021 tras casi 6 años de relación. Will Smith La noticia de que Jada Pinkett Smith le fue infiel desató un caos total. Por semanas, sus vidas se hicieron más públicas que nunca y sus seguidores se preguntaron qué pasaría con la relación. Para Will, la mejor solución fue la comprensión. Cuando revelaron lo sucedido, se conoció que tuvieron charlas muy profundas e incluso trataron de disminuir la polémica al decir que estaban en un mal momento y separados. Además, se extendieron rumores de que Will y Jada tienen una relación abierta y que lo suyo sería el poliamor. Así que lo ocurrido podría no ser una infidelidad para ellos. Jennifer Lopez Se puede decir que J.Lo tiene una considerable colección de anillos de compromiso, lo que nos deja claro que el amor le ha dado algunos golpes. En 2020, su relación con Alex Rodríguez parecía perfecta, pero los rumores de un engaño terminaron dañando los planes de boda. Tras meses de intentarlo, la pareja se dijo adiós y la cantante cerró el ciclo presumiendo su envidiable cuerpo y volviendo con un ex, el codiciado Ben Affleck. 18 años después, Ben Affleck volvió a ser la pareja favorita de Hollywood y todos fueron felices con la noticia. Lady Di. ¿Quién imaginaría que un vestido sería la perfecta venganza ante una infidelidad? Bueno, la princesa Diana logró hacerlo en 1994 con un corto traje que lució para un evento de Vanity Fair. Cansada de sentir vergüenza por su divorcio con el príncipe Carlos y de las reglas que siguió por años como parte de la monarquía británica, Lady Di aceptó ir a una gala de la famosa revista, pero sabía que debía hacerlo de una manera perfecta. Fue así como apareció en un pequeño traje que dejaba sus piernas a la vista y un pronunciado escote que acompañó con uno de sus collares favoritos. Su elección atrajo tanto la atención que hoy se le conoce como el vestido de la venganza. Ahora quiero saber, ¿cómo pasarías tú el despecho y le darías una lección al mundo de Fortaleza? Déjanos tus comentarios donde te estaremos leyendo. ¡Hasta la próxima!